equitativo votan por esto votan sea equitativo regresen a gibbie es lo que tiene no regresen a gibbie regresen a gibbie y luego dice mosha 886 saluda a francés y dile que le regresaremos allí verán y y y y y y y y ¡Eres tú, Gibran! ¡Felicidades a los que están en regreso! Así es, cada vez viene Gibran corriendo como a un lugar, una silla, como para que me pase de la academia. Y yo volviendo a verte reojo, a Miquella, a Franceli, a Franceli... No, es Dennis. ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Yo te ayudo, papá! ¡Yo te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Fuértele uno! ¡Franceli, me va a saludar a mi primer obvio! ¡Jonah! ¡Qué vuelta! ¡Felicidades a los que están en regreso! ¡Elibroga! ¡Más fashion que nunca! ¡Dejame una chiva por lo menos! ¡Llegar así, ya huevón! Mira, lo guardé todo este tiempo y yo no... Olvida su amor. No, ¿eso que tiene me lo guardaste en mi cartera cuando salí? No, lo deja aquí. Ah, bueno, sí, aquí yo lo guardo en mi cartera. Me quitaste mis pastillas y mis chicles. No tenías derecho a quedártela. ¿Por qué no? Porque ya ibas a disfrutar de todas las de la exterior. Y dije, maté, me dejó la chingada. ¿Están en la misma cama o qué? Nuestro beso fue salida, ¿sabes? Dije, ahora lo vamos a poner. Pero... Dije, o sea, dije, se lo va a poner. Dije, güey, yo lo sentí así. Dije, se va a ver. Dije, se va a ver. Horrible. Lo que le sigue de horrible. Güey, y cuando lo vi... ¡Se veía hermosa! ¡Qué lloro, bestia, hermosa! Se ve así de pelicula. Se ve así de... Todos somos profes. La esposa con el corazón del beso. Se ve precioso. Esta vez que ya no lo beso. Pero... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahora sí ya vas a convivir con la gente. ¿Qué le pasa? ¡Qué horror! Mira que... A eso me saliste aquí para convivir. Estábamos todos hace rato. Mañana es Navidad Mañana es Noche Güey Mañana es Navidad Vamos a las 3 De 3 a 5 con la psicóloga Y de 5 a 7 con el Güey, sí Nueva actividad, siempre Me acuerdo perfectamente Pero lo de la psicóloga es nuevo Luego también, como nos hicieron ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué es nuevo? Antes no tenemos ¿Y antes cómo era? Yo vi el de Carlos y Jorge Ay, por favor Hay muchos mitos que no te sabes Pero luego te pongo Ay, ya lo saben todos ¿Y por qué? Y vamos a pagar Navidad Y ya viene Y no vamos a escuchar ¿Puedo venir a Juan Pablo? ¿Puede venir a Juan Pablo? Ya viene No, no, no Créemelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras Esta noche irá bailar Y nada, ¿qué te va a hacer? La que me pediste ayer Bueno, te la voy a cantar ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Te da pena? ¿Por qué? Pues no sé Ya la escuché y te estuve viendo Pues no importa No es lo mismo Cántala Cántala Si me llegan partes Que me acuerde la canción No, ni te aplaudí la exclusión Gracias Yo siempre venía acá Y decía Qué bonito Te hablé para auxilio Disculpame ¿Dejarla? Es que siempre te cuento ¿Quieren ver un beso del globo? ¿Puedes el alto? ¿Puedes el modo? No hay otra No salió No salió No salió No salió Eso está con madre, güey Está chido Es lo No salió 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 Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho serpiente! Siento que si no digo esto, pues me voy a arrepentir si salgo el domingo o no. Pero me vale ya lo que digan las personas, mis profes, todo esto. ¿Quién es el 9? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah, ya! ¿Qué no hayamos ya? ¡Ya viene! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! 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 ¿Sabes cuánto tardó un desilo? ¡Me decían que ya me quedaban! ¡Me quedaron, la vuelta, la vuelta! Yo no sé qué iba a ser en un canel. Llegó maldito. ¿Se sabía? ¿Todos se sabían? Sí. Estaba yo cagando. En un momento le digo, estaba yo cagando. Pero yo, le quisiera me va a estar aquí. ¿Qué se sienten? Es como... Un licuado de fresa. Desconectados. Me voy a tirar, ¿eh? No te viste a caer. Sí, échale. Oye, pero agárra mi iPad. ¿Te ibas a dejar ahí el tuyo? No, no, no. Llévame. Ay, sí, tú di. Dios mío. ¿Me lo pruebas, María? Dios de María. Por favor, María. Son cinco pesos. Son cinco pesos. Me va a asustar. Ay, no fue la mía, no mía. Creo que a tu hora favorita es Rick and Morty. ¿Neta? Sí. La mía también. No. Sí. Pero yo le digo Ricky y Morty. No, es como... Never Enough es mi canción favorita. La mía también. Welcome in the middle. Esa es mi serie favorita. La mía también. O sea, real es mi serie favorita. Sí, o sea, la puedo ver y ver y ver y ver. Sí, o sea, la verdad es mi serie favorita. Mira, mira, mira. Qué bonita me veo. No sé qué eres, mi amigo. Güey, qué bonita me veo. ¿Cómo se dice? Te juro por mi belleza que no soy vanidosa. De verdad. No, vanidosa no es la palabra. Ah, me pegaste con la mierda filosofán, güey. No, eres un lodo. Ni esa forma de... Pero déjame volver. Gracias, Francesca. Y yo, Frantelli. ¿Cuándo vivas en mi casa? No, no. No, 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 ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. A Alexander le gustó, güey. No, quédate ya. A ver, pues, quiero ver el paseo de chavacaco. Ah, papi. Ya no voy a comer chavacino en el fronqués. Necesito tener un cuerpazo, güey. Un colchino de una banda. No, no, espérate, espérate. Bueno, ya, anda. Esperate, espérate, espérate. Ahí viene el paseo de chavacaco 2. Qué feo, ña. Pero, mira, mira. Un, dos. Ya la hay chavacaco. Ay, ay. Ya subo una banda. ¿Me vas a ir al baño con eso, no, güey? Con ese video. Con ese. Mucha pinche risita, ¿no? ¿No sos tóxica, Frantelli? Sí, Frantelli. ¿Sabías que entre más le den libertad a tu hombre, menos probabilidades hay de que te engañen? No, García. Entre más se atosiguen, güey, más hay probabilidades de que, ay, la neta, mi novia me harta, güey, y me voy con otra, güey. ¿Y díselo? Lo juro por mi vida y por experiencia, güey. Pues díselo. No caigas en el error de atosigar a tu carrera. No le he dicho. No caigas en tu pareja, güey. El amor en la libertad. Dale la libertad y que se le pide la gana. Si este vato no te respeta, entonces ya haces otra cosa, güey. Pero tú dale la libertad. Pero tú dale la libertad. Tú no estés como mamá, güey. Dale la libertad y si este pendejo te engaña, pues adiós. Y tú feliz porque sabes quién eres. Sí, correcto. Díselo. Díselo. Oye, me encanta tu actitud. Amén. Me encanta tu actitud. La discoteca, Flor. Yo haría. Y yo te decía, güey. En un día te enamoras, güey. En un día caes en las garras de la moto. ¿Cómo andabas? Menos como en cinco. No nos dijo que ella. Está muy iniciativa, eh. Uno muy hermoso. Todos somos franceses. A esto cuando empezamos el año. Sí, la queremos mucho, ¿no? Sí. ¿Qué más te gusta esta mujer? Qué bárbaro. Empezamos el año con Yo Soy Aquí Estoy 2020. ¿Y dónde? Sí. Y se lo declaró Gibran a la francesa. Y se lo declaró Gibran a la francesa. Ya son novios oficiales. Oficialmente. Eso no lo vi. Es que todos dijimos como... ¿En serio? ¿Ya son novios oficiales? ¿Y por qué tienes cara de... No sé lo que hice. Porque no sabía que usted no sabía. Vamos a recrear la escena. No, no. Yo las coso malas entonces, mamá. Pero con siete cámaras enfrente tuvo que decir que... Sí. Tú eres Gibran. O sea, lo dijo en el streaming, que se burla de que le dije... ¿No? ¿Para hacer la antigüita y todo? ¿A la antigüita? ¿No es cierto? Sí, sí. ¿Qué es Gibran? ¿Qué es Gibran? ¿Qué es Gibran? ¿Qué es Gibran? Bueno, sí. ¿Qué es Gibran? ¿Qué es Gibran? ¿Y qué le dijo a usted? Pues que sí. ¿Luego nuevo? Sí. No, no, no. ¿Cuánto duraste? ¿Cuánto duraste? ¿Cómo no? ¿Lo pensó? Ocho segundos. Fue como... Ah, no, bueno. O sea, se lo dijo rápido. Menos como veis. Menos como veis. Están valientes. Muy bien. Eso también. Ya sé. Ya sé. Te va a quedar un poco lejos. ¿En lo que, o no? De Mérida o a la... ¿Va a venir a vivir hasta de Mérida? Sí. Con Yona. Con Yona. Se tienen que quedar en México para trabajar y aprovechar las oportunidades. Claro. I'm sorry. Pueden compartir un departamento. Todos. Pueden hacer... No, no, no. Pero eso no puede.